¿Qué tal amigos? ¿Y qué creen que Los Ángeles también leen? Por eso tengo mis alitas aquí, porque llega a Los Ángeles Lea L. Este mayo 17, 18 y 19 se presentó la feria de libros más importante y más grande. Lea L. regresó en esta tercera edición dispuesta a brindar la calidad, creatividad y variedad que se merece la creciente población de habla hispana en Los Ángeles. De acuerdo a recientes datos, en el 2050 serán casi 100 millones de mexicanos en Los Ángeles, equivalente a casi la misma población que México en el año 2000. La esperada inauguración contó con varias autoridades locales, al igual que de México, que dijeron presente y estar orgullosos de colaborar para un evento que reconecta al latino a sus raíces por método de la lectura. El alcalde Villarregosa, el primer alcalde latino en 130 años, dejó saber que Lea L. reafirma que es más palpable crear puentes que nos unan en lugar de muros. Y así, juntos cortaron el listón que dio inicio al recorrido de un festival que creció un 65%, con 361 sellos editoriales, 204 estaciones, 7 salones para charlas y presentaciones, al igual que una excepcional y creativa sección de niños con personajes de cuentos. Estamos aquí con Gloria Molina, no podrías faltar tú a un evento tan importante como este, ¿verdad? Bueno, nunca me ha tocado venir los otros años porque nunca he estado aquí en Los Ángeles, pero ahora quería venir. Es un gran evento y algo que todos los mexicanos, todos los latinos deben venir a visitar. ¿Por qué crees que es tan importante este evento que trae la lectura en español, especialmente aquí en Los Ángeles? Bueno, la ventaja que sabemos bien que es tan importante en los Estados Unidos tener el idioma para hablar en español, ahora para leer en español nos da mucho más poder. Estamos aumentando en población aquí en todos los Estados Unidos, tener el poder de hablar, de leer en español e inglés, es un poder muy grande. Y nos encontramos aquí con la señora... Sara Zapata de Mijares, presidenta fundadora del Mundo Maya Foundation. Qué bonito, ¿de qué se trata esta fundación tan importante? Mira, preservamos la cultura maya en temas de educación, cultura, ceremonias, tradición y turismo. Turismo, muy bien. Hace Yucatán. Hace Yucatán, y estamos presentando este libro ahorita, ¿verdad? El libro precioso Valladolid, que es la capital del oriente maya. Queremos invitar a todos para que siga la tradición. Rápidamente, este atuendo es yucateco. Este atuendo es el famoso terno yucateco. Es muy típico, muy colorido, como la gente nuestra, ¿no? Entonces, es un gran honor portarlo. Hermoso. Y en Yucatán, otra cosa muy importante es el tallado que se usa allá. El tallado, esos tallados vienen de mi pueblo Muna, de Pedro Ayuso. Entonces, promovemos a nuestros artesanos también. Perfecto. Caballero, un placer tenerlo aquí, también de Yucatán. Sí, Rafael Morcillo López, soy el director de la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán. Muy bien, que próximamente a la Cámara, también de Yucatán, va a venir aquí con los libros a la feria, ¿verdad? Esperamos ser la puerta del mundo maya, ¿no? El año que viene aquí en la Feria de Libros, sí. En tres días, esperaron más de 100 mil personas en el centro de convenciones, donde disfrutaron de un evento que dio honor a la ciudad binacional Tijuana. Honró a Carlos Fuentes, trajo a varios escritores, artistas y presentadores que tocaron temas de gran importancia, como el narcotráfico, la obesidad entre los latinos, al igual que inmigración. Extra, extra, miren lo que me encontré aquí, un puestecito como de esos de periódico y de revistas mexicanas. Me encontré a Mexicanísimo que habla sobre lo mejor que tiene México que ofrecer. No se les olvide fomentar la lectura en la familia, en los amigos, en todos, y ser muy orgulloso de nuestro lenguaje, el español. Hasta la próxima, a leer. Gracias.